... ...está como loco por volver a los escenarios... ...y lo hará precisamente el día que cumple 66 años. Como un niño cuando traen los reyes magos... ...y con esa ilusión, de verdad lo digo... ...tengo una ilusión grandiosa. Un espectáculo dedicado a los palos del flamenco... ...con el que convertirá el nuevo Teatro Alcalá de Madrid... ...en una fiesta. Pero una fiesta flamenca por derecho... ...pienso abrir el espectáculo con el cante más primitivo... ...que hay en el mundo del flamenco... ...que es el martinete, la tonada, la debla... ...y luego nos meteremos por Sigurilla, por Soleá, por Malagueña... ...y lo que pide la gente, si el público es el que manda... ...el público es soberano. Ha aprovechado este largo año de pandemia... ...para preparar su nuevo disco, que saldrá en septiembre... ...y en el que ha contado con la colaboración de Antonio Orozco. Me atrevería a decir que no sé si lo van a entender ahora... ...o más tarde, es algo muy revolucionario. Dice José Mercé que el flamenco está muy vivo... ...que nunca terminas de aprender... ...y en su caso cosechando éxitos. Aire, aire, pasa, pasa... ...tenga la puerta abierta, la alegría... ...pa la casa, le, le, po, po.